En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, que nos invita a renovar la fe en Él, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los feliseos, yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban, ¿pensará matarse para decir a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Y Jesús continuó, ustedes son de acá abajo, yo soy de lo alto, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Qué oportunidad más grande tenemos, especialmente en este tiempo de cuaresma, de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. De lo contrario, moriremos en ese pecado, producto de la cerrazón de nuestro corazón, de la imposibilidad de ver y reconocer en la persona de Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios vivo. Qué regalo poder entonces, aunque somos de este mundo, aunque todavía estamos acá abajo, mirar a Cristo, al que dice, yo soy de lo alto, yo no soy de este mundo. También nosotros estamos llamados a elevar la mirada hacia el cielo y a buscar ese lugar que será nuestra morada definitiva y que, por cierto, no está en este mundo. Con esos ojos de fe queremos madurar en este don precioso y ayudar a muchos otros a que mirando a Cristo, el Hijo del Hombre, que levantado en lo alto, como lo muestra esta cruz gloriosa, pueda seguir atrayendo a muchos con este gran signo que anima la vida de la fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habráseme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que en Cristo, desde lo alto de la cruz, nos atrae a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.